Vamos a ver ahora casos en los que podemos hacer el cálculo de las integrales dobles de forma más o menos sencilla y algunos ejemplos de cómo lo haríamos. Bueno, en nuestro caso vamos a calcular las integrales dobles en los dos casos más sencillos. En el primer caso será cuando el dominio de integración sea un conjunto que está limitado por rectas paralelas al eje OI, es decir, cuando el valor de la X está contenido dentro de un intervalo cerrado AB, es decir, el dominio de integración, el dominio sobre el que vamos a integrar ese volumen, pues está acotado por la izquierda en un valor de la X y por la derecha en otro valor de la Y, mientras que permitimos que, perdón, y por la derecha por otro valor de la X, es decir, la X va desde un punto hasta un punto, por ejemplo, la X va desde el menos 3 hasta el 5 o la X va desde el 1 hasta el 4, mientras que dejamos que la Y sea irregular, el dominio de definición de la Y sea irregular, de esta manera. Si os fijáis, pues esto es un dominio sobre el que vamos a poder calcular una integral doble, que ahora veremos cómo se hace, ¿no? Pues es en este dominio en el que el valor de la X está acotado por la izquierda y por la derecha, mientras que el valor de la Y, pues tanto por arriba como por abajo, está definido por una función de la X. La Y es igual a una función de la X. ¿Cómo podemos calcular en este caso la integral doble sobre ese dominio? Bueno, si esto se cumple, si la X está dentro de un intervalo acotado, la X está dentro de un intervalo cerrado y la Y está limitada por funciones de la X, se puede demostrar que esa integral doble coincidirá con la integral iterada, con la integral realizada dos veces, de forma que será la integral sobre la X de la integral sobre la Y de la función. Es decir, lo que hacemos en primer lugar es calcular la integral de esta función de dos variables respecto de la Y como si fuera de forma parcial, ¿no? Solamente integramos respecto de la Y, tomando la X como constante y tomando como dominios de integración, dejando que la Y varíe desde esta función de la X hasta esta otra función de la X. Cuando resolvemos esta integral definida que va sobre dos funciones de X, lo que nos queda es una expresión en función de la X y esa expresión en función de la X después la integramos respecto de la X. Podemos hacer, vamos a poder calcular de esta forma la integral cuando la X esté en un intervalo determinado y también cuando sea la Y lo que está incluido en un intervalo determinado mientras que la X esté limitada por funciones de la Y. En este caso, que también podemos hacerlo, es cuando el límite de integración esté limitado por funciones rectas paralelas al eje OX y la Y esté dentro de un intervalo AB, como tenéis ahí ese caso. En este caso podemos ver que la integral doble sobre un dominio de este tipo será de nuevo una integral iterada. Será integrar primero para la X, respecto de la zona irregular, y entonces vamos viendo el valor de la integral desde el límite inferior de la X, que sería esta función de aquí, hasta el límite superior de la X, que sería esta función de aquí, y nos sale una función de la Y. Esa función de la Y después es la que integramos respecto del valor de la Y entre el punto A y el punto B. Aunque no vamos a estudiarlo, también se pueden hacer integrales en otros casos que no vamos a ver. Por ejemplo, si hubiera un dominio que no fuera regular respecto a ninguno de los ejes, se podría seguir realizando la integral doble de forma sencilla, por ejemplo, si este dominio lo podemos descomponer en dominios que sí que sean regulares del anterior tipo, como un dominio, si lo podemos separar en subdominios, la integral total es la suma de los subdominios, bueno, como sabemos hacer los dominios sobre las formas regulares que hemos visto anteriormente, una forma irregular que esté formada por subformas regulares, podríamos hacerlo como la suma de todos esos subdominios. En otros casos, cuando los dominios son totalmente irregulares, también se pueden calcular las integrales dobles a veces haciendo transformaciones, haciendo cambios de variable que transformen los dominios en otros dominios regulares. También, una vez que entendemos este concepto de integral doble, que es una integral para funciones de dos variables, en las que lo que estamos calculando es el volumen sobre qué queda entre la función y este plano y el plano xy, también podemos imaginar una extensión que se puede hacer de las integrales dobles a integrales triples, cuádruples, que será cuando calculemos funciones de tres, cuatro variables, cuando queramos ver estos hipervolúmenes, que quedan entre el valor de la función y el espacio de tres dimensiones sobre el que tomamos los puntos. Estas son cosas más complejas de visualizar, de hecho no podemos dibujarlas, pero que también se pueden realizar. Es una integral cuádruple sobre una función de cuatro variables. Vamos a ver ejemplos de las integrales dobles, vamos a ver un par de ejemplos y en primer lugar vamos a calcular el volumen que queda contenido debajo de la función que tenéis indicado, de la función xy, para un determinado intervalo. Lo que vamos a ver es el intervalo en el que la x está contenida entre el 0 y el 1, la x siempre está entre el 0 y el 1 y la y está contenida entre y igual a 2x, que es esta recta de aquí, y igual a 2y. Lo que hacemos es, para este dominio, pues el valor de la función xy, pues cada punto de este le daríamos un valor tridimensional, un valor de xy que estaría por ahí encima. Como está limitado el valor de x entre 0 y 1 y la y está contenida entre dos funciones de la x, 2x y 3x, pues la integral doble sobre ese dominio que estamos haciendo, que es la integral de x por y diferencial de x, diferencial de y, la podemos calcular como veis ahí, integrando primero respecto de la y entre 2x y 3x para pasar después a integrar respecto de la x entre 0 y 1. Bueno, pues si lo hacemos, esta integral es una integral iterada. En primer lugar, hacemos la integral de dentro respecto de la x, entonces como veis aquí dejamos, perdón, la integral de dentro respecto de la y. Como veis dejamos la integral desde 0 hasta 1, que es lo que queda fuera, diferencial de x fuera, y calculamos esta integral definida. Esta integral definida, la integral de x por y diferencial de y, cuando estamos integrando parcialmente solo respecto de la y, la x es como si fuera una constante, y por tanto la integral de esto será y al cuadrado partido por 2 por x. Porque lo que hacemos es la integral de y y la x como si fuera una constante. Como veis aquí, x por y al cuadrado partido por 2 y x por y al cuadrado partido por 2. Como es una integral definida, la evaluamos entre 3x y 2x, de forma que esto será x por y al cuadrado partido por 2 evaluado en y igual a 3x menos x por y al cuadrado partido por 2 evaluado en y igual a 2x, que es la realización de esta integral definida. Bueno, pues lo calculamos, sustituimos la y por 3x, nos queda 9x al cubo menos la y al cuadrado, sustituimos por 2x, nos queda 2x, 4x al cuadrado, nos queda 4x al cuadrado por x, 4x al cubo entre 2, este 2x al cubo que tenéis aquí. Bueno, pues realizando esto nos queda 9x al cubo partido por 2 menos 2x al cubo y ahora tenemos que integrar de nuevo. Vamos a integrar de nuevo, es de 0 hasta 1 respecto de la variable x. Primero simplificamos, como estas dos cosas son x al cubo, pues 9 medios de x al cubo menos 2x al cubo es igual a 5 medios de x al cubo y la integral, y ahora hacemos la integral desde 0 hasta 1, de 5x al cubo partido por 2, diferencial de x. De nuevo es la integral definida, la integral definida es de 0 hasta 1, de 5x al cubo partido por 2. ¿Cuánto es la integral de 5x al cubo partido por 2? Pues una integral directa que será 5x a la cuarta partido por 2 y por 4, para compensar la derivación de este x a la cuarta. Lo evaluamos en 1, lo evaluamos en 0. 5x a la cuarta partido por 8 evaluado en 1 será 5 octavos, menos 5x a la cuarta evaluado en 0 será 0 y por tanto esto será 5 octavos y el volumen contenido para este dominio sobre los puntos de ese dominio por la función x y será exactamente igual a 5 octavos. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a calcular ahora el volumen que está contenido por debajo de la función f de x y igual a 5, esto es una función recta. Bueno, si tuviéramos un volumen de definición, si estuviéramos calculando este volumen sobre un dominio que fuera rectangular, pues estaríamos calculando por ejemplo, un dominio rectangular hasta la altura, hasta una determinada altura, estaríamos calculando el volumen de un prisma. Aquí lo que vamos a hacer es un dominio irregular como tenéis aquí, vamos a ver este dominio de aquí, pero con una altura de 5, si llegara hasta una altura de 5, ¿cuánto valdría ese cuerpo que podéis imaginar, ese cuerpo tridimensional que podéis imaginar? La x está contenida, la y va a estar contenida entre el 1 y el 3, mientras que la x está contenida entre x igual a 1 y x una función de la y, x igual a y al cuadrado. También esto lo podríamos calcular de otra manera, manteniendo fija la x y haciendo variar la y, pero bueno, pues para ver con otra aplicación mantenemos fija la y y hacemos variar la x. Bueno, pues esta integral en la que la y está contenida entre el 1 y el 3, como veis aquí, y la x varía entre el 1 y la expresión y al cuadrado, que es el dibujo que tenéis aquí, pues será la integral doble, la integral repetida de integrar en primer lugar el 5 respecto de la x con los límites de integración que dependen de la y, para después esa expresión integrarla respecto de la y con los límites en los que está contenida la y. Bueno, pues si empezamos a hacerlo, como tenéis ahí indicado, primero hacemos la integral de 5 diferencial de x, estamos integrando respecto de x, pues su integral será 5x, como estamos evaluando entre el 1 y el 2, pues será 5x evaluado en x igual, estamos integrando entre 1 e y al cuadrado, pues será 5x evaluado en x igual a y al cuadrado menos 5x evaluado en 1. ¿Cuánto vale esto? Pues 5x evaluado en y al cuadrado es 5y al cuadrado menos 5x evaluado en 1 será 5. 5y al cuadrado menos 5 es la integral de 5, de 5 diferencial de x entre 1 e y al cuadrado. Y ahora hacemos esta integral respecto de la y, definida entre el 1 y el 3. La integral de 5y al cuadrado menos 5 respecto de la y será 5y al cubo menos 5y evaluado en y igual a 3 menos, esto evaluado en y igual a 1. Pues si sustituimos la y al cubo por el 3, aquí y la y al cubo y la y por 3 y aquí la y al cubo y la y por 1, pues nos queda que esto es igual a 100 tercios, el volumen que queda contenido entre esta figura y el 5 es exactamente 100 tercios.